Muy bien, y tenemos la posibilidad también de que te desahogues la tribuna que no te da ningún otro canal de televisión para que digan lo que sienten, lo que piensas, sin censura y sin garabato. Hoy me quiero desahogar porque me gustaría que vieran más lugares exclusivos para andar en BMX. Yo me quiero desahogar por el arancel de mi carrera, que está demasiado terrible y hay demasiados problemas, así que, no sé, está terrible. Hoy me quiero desahogar porque hay solamente pocos lugares para andar en bicicleta, o sea, cerveza y esas cosas, porque aquí nos critican y todo eso, el skatepark y todo eso. Hoy me quiero desahogar, que odie a mi profe de psicología de verdad y que la cambien. Hoy me quiero desahogar porque las zapatillas de skate son muy caras. Hoy me quiero desahogar porque las zapatillas de skate son muy caras.